Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Y bueno, tenéis un botoncillo ahí que pone me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí. También tenéis el botón para suscribiros al canal y también el link enlace al blog donde estamos desarrollando todo este temario tan divertido. Bueno, entonces en el anterior vídeo explicamos el apartado A, ahora os dije que hicieseis el B y vamos a corregirlo. Venga, pues vamos a hacerlo despacito y con buena letra. Bueno, con buena letra está más complicado. Dice, si el estadístico de contraste T es menos 2,67, recordad, bueno, yo voy a ponerlo positivo porque me gusta trabajar más con valores absolutos. Contraste bilateral va a tener B, 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 dos colas y 18 grados de libertad. Bueno, entonces en primer lugar hacemos el dibujillo de la distribución T de Student. Un dibujillo... ¡Uy! Esto me ha quedado muy bonito. Aquí tenemos el 2,67 y como es bilateral lo tenemos que hacer para los dos lados. Y el menos 2,67. Porque como es B, 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 B bilateral vamos a tener que calcular dos áreas. Vale, esta área de aquí y esta área de aquí. A esta la voy a llamar A sub 2, a esta A sub 1. Nosotros sabemos que el P valor es la suma de esas dos áreas, que es A sub 1 más A sub 2. Pero también sabemos que la distribución T de Student es una distribución simétrica. ¿Qué significa eso? Que A sub 1 es igual a A sub 2. Luego con calcular una y multiplicarla por dos no es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular A sub 1 y la vamos a multiplicar por dos. Entonces, ¿cuánto vale A sub 1? A sub 1, ¿qué es? Es la probabilidad de que T sea mayor o igual que 2,67. ¿Vale? Pero recordad, nuestras tablas de distribución T de Student solo buscan menores y positivos. Luego hacemos 1 menos P de T menor o igual que 2,67. Vale, y ahora solo nos quedaría calcular esa probabilidad. Venga, entonces a ver si entendemos cómo calculamos esa probabilidad. Nos dicen que tenemos 18 grados de libertad. Entonces vamos a la tabla de T de Student y donde pone grados de libertad. Buscamos, vamos bajando, un 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 18. ¿Vale? Ese es el primer paso. ¿Vale? Bien. Luego buscamos, aquí en esta columnilla, el número más próximo a 2,67. A ver, ¿dónde lo tengo? Yo encuentro 2,552. Abría por aquí, 2,552. Y luego está el 2,878. Vale, entonces cogemos el más próximo. Y el más próximo es 2,552. A 2,67. Lo veis, está a 0,1 y esto está a 0,2. Luego el más próximo, este no me vale. Lo voy a tachar. ¿Vale? Voy de aquí a aquí. ¿Vale? Sí. Y luego subo y miro lo que pone aquí. ¿Vale? Y a mí me pone 0,99 o en libros pone T0,99. Puede bien poner T0,99 o poner 0,99. Es indiferente. Es exactamente lo mismo. Depende un poquitillo de la anotación de la tabla que tengáis. Pero es lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que esta probabilidad de aquí es 0,99. Luego la A1 es 1 menos 0,99. Y eso es 0,01. Sin calculadora, ¿eh? Vaya máquina. Bueno, pero aún no hemos acabado. Porque estamos en un contraste bilateral. 2, B2, B2. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El P-valor tendremos que multiplicarlo por 2. El P-valor, ¿sí? Será igual a 2 por A1. Es decir, 2 por 0,01. Es decir, 0,02. Y ya tenemos calculado y finiquitado nuestro amigo el P-valor. ¿Vale? Bien, ¿lo habéis entendido? ¿Es tan complicado? Sí. ¿Seguro? Ya sabéis que para mí son fundamentales vuestros comentarios. Entonces quiero que me digáis ahí, oh, Sergio, soy una máquina calculando los P-valores o los niveles críticos. Me han salido bien. O bueno, necesito practicar más o hay pasos que no entiendo. ¿Vale? Vamos hablando. Venga, máquinas, a por el siguiente. ¡Ja, ja, ja, ja!